¡Hola Funkolokis! Bueno, en el vídeo de hoy, esto lo estamos grabando un domingo, ¿vale? Sí Yo los domingos suelo ir siempre a primar, porque sí, suelo ir, no sé por qué Tradición Es tradición ir a primar Y encontré, encontrado, ¿vale? Este cajote Estamos súper ilusionados, o sea, el vídeo ya ha triunfado El vídeo ha triunfado tanto que hoy domingo lo ha comprado Hoy domingo estamos grabando, acabamos de llegar de la piscina Estamos así como muertos Muertísimos, pero tenemos tantas ganas de abrir esto Nos hacen ojitos, nos hacen ojitos Y estamos contentos porque es que tenemos un dispensador de estos Funko O sea, es que esto ya Es que me estoy bajando a José poniendo en el mostrador del primar ¡Llévame todo! O sea, me llevo todo esto Súper contento Y diréis, ¿por qué no has cogido la caja entera? Pues debe ser que algún Funkoloki Claro, ha pillado estos dos, pero bueno, es una caja casi entera Tenemos diez y son todos de la misma caja Así que... Y otra cosa importante, no sé en cuál lo pone Que valían seis euros Claro, por eso los hemos cogido Porque, bueno, a ver si lo consigo yo enseñar No es que te lo quite, es que... No, estoy acostumbrada Valen seis euros El problema es que en casi todas las páginas suelen estar bastante caros Entre ocho y diez euros Nosotros los comprábamos en MP a siete y pico Así, a ocho, a siete noventa y cinco Y es una colección que realmente nos ha gustado mucho El mundo Mister y Mini lo hemos comenzado realmente con esta colección Y, oye, nos molan, nos molan Y sabemos que a vosotros os molan Me tenía que haber puesto una camiseta de fútbol ¿Para qué? ¡Ah! Porque nuestras relaciones con los Mister y Mini suelen ser muy fanáticas Celebramos, nos ponemos tristes como si fuese un partido de fútbol Sí, y a ver Que, por cierto, hablando de fútbol Tengo que mandar un saludo a todos nuestros suscriptores mexicanos Que hemos visto que son un montón A ver, nuestra misión de hoy Tenemos a Budi Tenemos a Buzz Lightyear Nos falta a Perdigón Tenemos a Jessy Nos falta a Rex Este es el más complicado de todos Si nos sale, me quito la camiseta Porque es uno de 72, ¿eh? O sea... Nos falta al Alien Este le tenemos, le tenemos Porque le tenemos Nos falta el muñecajo este que daba miedo El ventríloco Que también es uno de 72 Ojito, ¿eh? Tenemos a Gaby Gaby Nos falta el malote Nos falta el de la moto Sí Y el pollo amarillo Y el pollo amarillo Esa es nuestra misión de hoy Así que ya estaréis... Estaréis... Se están enfadando, ¿vale? Sí Os recuerdo, por último Que nos podéis seguir en Instagram Y aquí os podéis suscribir en el canal de YouTube También os recordamos que tenemos dos sorteos activos Uno en Instagram Y otro en el canal de YouTube Así que veros el vídeo anterior Los vídeos anteriores y tal Si no estéis muy al tantos Y... Al tantos, ¿eh? Al tantos Y en nuestra cuenta de Instagram Está el sorteo por ahí Lo podéis ver Así que ya Let's go Let's go Bueno Empezamos 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 Mira, yo Cuando los hemos estado abriendo Solo hemos abierto el plástico, ¿vale? Sí Hemos abierto el plastiquito Ha habido uno ¿Te ha pesado? Este no le tenemos ¿Por qué? Porque pesa muy poco Este pesa poquísimo Entonces ese era... O la... Es el muñequito pequeño este El hombrecito pequeño seguro Bueno, venga, va Vale Y para empezar bien Pues oye A mí es que esto me pone muy nerviosa De verdad, ¿eh? ¡Qué chiquinito! Ah, no ¿Es grandote? Es Forky ¡Es Forky! Eh, José, tengo tijeras Ya está Y como os he dicho ¡Ahí es Forky! Ahí está Forky Eh... Nuestra intención es completar la colección Bueno Tener lo máximo posible Así que seguramente Pues si tenéis para cambiar y tal Cuando acabemos este vídeo Nos podéis hablar por Instagram Para cambiar Y todo eso Así que Primero que nos sale Pero es muy mono Forky, ¿eh? Forky Aviso Venga, va Yo voy a ir a... Sin mirar He ido de listo, ¿eh? Ha sido muy de listo Hashtag José Listo Ahí no lo ven Como lo ves Ya, ya Ay Es que me da angustia Que se rompan las cajas Pero... Bueno Ay, a mí aquí Es Bobby Es Bobby Bueno No pasa nada Eh, que no detaiga el ánimo No detaiga la fiesta Es normal lo que nos está pasando Sí, es normal Pero bueno Es muy mona, ¿eh? Y esta no viene manchada Porque si nos seguís en Instagram Hicimos... Abrimos una vez unos Y me vino con la pobre Con un rajote aquí Que luego lo logré limpiar Pero... Bien, bien Bueno, venga Ese pesa poco No sé, ya no sé No lo intentes adivinar Ábrelo Vale, vale, vale Ay... Tres de tres Tres repetidos de tres Me estoy rayando Me estoy rayando a muerte Que no Que no Que no Que mira Que mona Muy bonita ¿Os acordáis cuando nos salió esa En la primer vídeo? Algunos acordará del... A ver Venga, va Va, chavales Nueva forma de animar Venga, va, va, va Vamos, vamos Este... Este no es repetido Este sí es repetido Es Gaby, Gaby Ay, Dios mío Que no, no pasa Que no, mirad que mona Que es Gaby, Gaby Si es que son monísimos No te puedes enfadar con ellos Pero... Venga Empezar a salir Me toca Venga, va Que rápido Se van a acabar Que desilusión Que desilusión Como me salgan todos repetidos Que desilusión Que haters Que haters No toques No toques Mira cómo se le van las manos A tocar Ay, es Buzz Lightyear Es Buzz Lightyear Monísimo Buzz Lightyear Muy mono Ay, chicos Que no nos va a salir ninguno Va a ser el mayor fail de la historia Seguro que los dos que no nos han quitado Eran alguno Venga, va Que quedan Cinco con este Y este es Woody Ay, es que no me puedo enfadar Con Woody Pero... Muy mono Muy mono Muy mono Y ninguno se cae, José Porque mi bobip Se que se pega una leche Sella sola para atrás Venga No está siendo muy futbolero esto Hombre Está siendo que Le están metiendo Ocho al Madrid Le están metiendo Ocho al Madrid Y doce al Betis Venga, va Va Let's go Let's go Bien Escucha, viene un poquito Bueno Bueno No es rep Menos mal Qué gracioso Bueno Ya hemos roto Ya hemos roto el... La racha La racha Ahí con el alien Bueno Venga Ahora ya Tiene que venir todo positivo Por favor A ver, pero es que Dentro de la caja Ninguno repe Es lo que... A ver, pero... Pero no sé, no sé Ahí, Jessy Jessy, mi amor Jessy, mi amor Qué desesperación A ver si está Porque esta también Se me cae a muerte a mí Sí, se cae Se cae, chicos Es que la han hecho La han hecho mal, tronco La han hecho mal No Venga, me toca Quedan dos, chicos Venga, va, elige Este Venga Este Que va a ser el muñeco azul ese gigante Ya verás ¿Qué muñeco azul gigante? El conejo Ah, el conejo O el pollo Si es el pollo No, si es el conejo Es que no es victoria Ninguna Porque el conejo ya le tenemos Vale Let's go Ahí está Perdigón Bien Menos mal Oye, menos mal ¿Sabes? Es que Perdigón Es uno de doce Si es que tampoco No, Perdigón Si es que es normal No sería que haber salido O sea, ya nos tendría que haber salido El más difícil de los que nos ha salido Es Forky Forky y Gabi Gabi Uno de veinticuatro Pues nada Pues oye, pues muy bien Venga, último Venga, va Hacer vuestros Bueno, este es el último Que vamos a abrir De Toy Story Nuestro último Mystery Mini Ay, es otro Woody Un ejército de Woody Que no te caiga la fiesta Chicos Alguien nos puede cambiar Buddies Ay, pero es que son muy monos Bueno, bueno A ver Recapitulemos José, no te pongas triste Ven aquí Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Conclusión Nos ha salido Perdigón y el gancho Por treinta euros cada uno Muy bien O sea Es que cada vez que lo oigo Me dan ganas de llorar Pero bueno Pero bueno Algo podemos hacer Confiamos en vosotros Si no Pues poquito a poco Pues mira Los vamos cambiando Un Woody en el baño Otro Woody en la entradita Y vas ahí cambiando Poniéndote Woody por todos lados Bueno Ya lo decía yo al principio El vídeo Lo más positivo de este vídeo Porque tengo un dispensador De Funko De estos Pero nada Estoy decepcionado hoy Pero bueno Oye No va a pasar nada No va a pasar nada Como siempre decimos Gracias por pasarlo bien Y dos gritos Bueno Daos Dos gritos A gusto me he quedado Como siempre decimos Muchísimas gracias por estar aquí En un vídeo más Ay José Que no te pongas triste Que me pones a mí triste Pero vamos a ver Como no me voy a poner triste Bueno Que lo he dicho Muchísimas gracias Y ya sabéis que el sábado Tenemos un nuevo vídeo Eso es Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Un besito Y Adiós Adiós